Con permiso, buenas tardes, vengo pa' que me detengas Que cansado voy a sentarme, pues verás voy a explicarle la historia De un sinvergüenza Lo quería con locura, toda mi vida se la di No eres solo vos, caba, una criada, una esclava, una mujer para parir Siempre decía que tenía una querida, una duquesa para él Que le gustaba llegar por la madrugada pa' tenernos a su merced Su merced Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado Por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja Con cuarenta y pocos años Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado Y en mi arcoba lo he dejado Con mi llanto en sus labios Justicia no pido yo, que conmigo no la vio ¿Quién me paga este dolor y la pena de mis hijos? Así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer Póngame una soga al cuello Porque por primera vez No tengo, no tengo miedo